Con números históricos en cuanto a la cantidad de solicitudes y con el objetivo cumplido respecto a la meta que se fijó sobre el número de admitidos, la Universidad de Guadalajara presentó los resultados de la prueba de ingreso para los alumnos que se incorporarán a la Casa de Estudios a partir del calendario 2015-B. El titular de la Coordinación de Control Escolar, Roberto Rivas Montiel, fue el encargado de presentar las cifras de los niveles de educación superior correspondiente a los 107 programas de licenciatura, técnico superior universitario, ingenierías y carreras de ciencias de la salud, entre otras más, y de las 163 edes para el estudiar el bachillerato. También tenemos las buenas noticias de que en ambos niveles, el nivel medio superior y el nivel superior, tenemos nosotros un incremento de la cantidad de lugares aceptados y bueno, entre los dos calendarios, ustedes saben que el egreso de secundaria es anual, pero el ingreso es uno en el calendario B y otro en el calendario A, de manera tal que entre los dos calendarios tenemos nosotros una aceptación superior al 70 y tantos por ciento o más tarde les darán las cifras puntuales en lo que respecta a nivel medio superior y nos prácticamente ya estamos rondando el 39, 40 por ciento en lo que respecta a educación superior. En total realizaron trámites 45 mil 87 personas, las que se concentraron en 10 programas académicos como medicina, abogado y licenciatura en psicología, entre otras más. Las carreras que tuvieron menos demanda fueron la de periodismo digital y la de gestión de organización solidaria, con 14 y 9 solicitantes respectivamente, mientras que los centros universitarios que tuvieron más ingresos fueron el CUCBA y el CUNORTE y los que menos aspirantes pudieron admitir fueron el CUCS y el CUALTOS. Aunque se tienen más lugares que otros años, lo que representa un incremento de la matrícula anual, Bravo Padilla recordó que también se siguen realizando más acciones a fin de incrementar la calidad educativa y el número de espacios. Vamos a aumentar la infraestructura de CUTONALA y estamos haciendo una inversión muy fuerte de más de 400 millones de pesos este año en el apoyo a crecimiento de infraestructura en todos los demás centros universitarios. Entonces, a través de esta habilitación, esto va a posibilitar que en próximos semestres incrementemos la cobertura y las posibilidades de admisión de los centros que tenemos, pero de manera particular donde sentimos que va a haber un mayor impacto es en el ámbito regional.